Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un haul Bueno, las cosas son medias pasadas o sea, de hace mucho y hace poquito y bueno, hay algunas que son de la línea les cuento el más y bueno, empecemos lo primero que me compre fue mi amigo el emoji de WhatsApp me compre en tienda Balash, que está en el alto palermo si no me equivoco pero lo que tenía en el emoji de Balash es divino y este me salió 180 pesos yo amo fue amor a primera vista estaba, era el único que había había muchos era así con los aditos dije, lo tiene que ser mío y bueno, lo agarré porque fue amor a primera vista después me compre Elephants que están afuera de la bolsa ya les muestro acá están Elephants me compré este para que digan que no son Elephants si son Elephants me quedó un poquito grande porque se usan grandes y bueno lo uso con Crocs este es en tonos de verdes, rojos, blancos y no sé qué y este que es que me gusta también que para los que dicen que es de nena no es de nena porque algunos chicos usan rosa y no es de nena este pantalón y así es divino y el tono de rosa, celeste y no sé qué cosa y bueno, está muy bueno y bueno cada uno de los Elephants a mí me salieron 700 pesos y me los compré en el en Buenos Aires en el Palermo Soho después me compré tres bandanas estas una esta me salió 180 pesos y bueno esta que es verde menta o verde loro como que digan esta que es verde manzana esta que es turquesa y ninguna más estas dos estas dos se las compré en el once y salen 25 pesos cada una después pasé por una indumentaria y me compré un parche este es uno pero ahora después tengo que ir a buscar los otros los otros cuatro porque me pedí cinco este es uno y ahora a las seis por ahí si quieren les grabo un blog comenten ahí abajo buscando mis parches este es un arcoíris está buenísimo lo dibuja muy bien está muy bueno bueno este es no sé dónde me salieron les debo la data vamos con todo moda en todo moda me compré unos pins que este dice hiergan cactus boca fushifilm y rock estos serían 39 pesos ahí a ver si ven bueno no enfoca bien la cámara no bueno pero está bueno después me compré más pins porque soy un apasionado este que es de un dinosaurio que dice hello este que es de un arcoíris y dice overterrain no este que es uno que es una carita con anteojos este que es uno que está no algo así y bueno después me compré como saben los de fashion diaries los que tienen fashion diaries que son estos remarcadores que ya les mostré creo que en un juego y después me compré un cuaderno que este lo amé a primera vista este tiene 80 hojas y dice life is true the arms y lo último es el monopod bueno bueno chicos eso fue lo último ahora voy a empezar a grabar estos los vlogs chau no olviden suscribirse darle like comentar y compartir los quiero besos nos vemos en el próximo video pero un saludo chau chau